hola bienvenido una vez más a mi canal les voy a presentar un teléfono el motorola g30 en un espectacular teléfono de gama media alta especialmente sirve para hacer prácticamente todo este especificaciones tiene 128 gb de almacenamiento este equipo posee 4 gb de ram y sistema operativo android 11 la cámara principal es de 64 megapíxeles y la cámara frontal es de 13 megapíxeles quiere decir que da una espectacular resolución a la hora de tomar fotos y hacer vídeos en la pantalla es de 6.5 pulgadas la batería es de 5000 miliamperios y cuenta con un procesador snapdragon 662 octa-core de 2 gigahertz este es el celular motorola moto g30 es un espectacular teléfono es liviano suave y elegante y podemos expandir la memoria interna hasta un terabyte de almacenamiento tiene para colocarle doble sim card dual sim es de color azul turquesa sin embargo vienen diferentes colores estas cuatro cámaras que observamos son las cámaras principales que trae el teléfono todas suman 64 megapíxeles y la cámara frontal es de 13 megapíxeles además este teléfono viene con el forro original del motorola y dentro de la caja encontraremos el cargador original de este teléfono el forro original del motor lo no va a la manera de usar el cargador original de este teléfono y el cargador original de este teléfono y el cargador original de este teléfono